y buenas a todos aquí jrmer comentando estamos de nuevo en olimpocraft y bueno en una nueva sección que ésta va a ser algo así como encuentra el bloque o algo así era vamos que tú eres un bloque y la gente te tiene que buscar que ahora mismo no sé cuántos somos y lo que sí es obligatorio tener la versión 1.8 en esta versión no se puede jugar eso es lo que menos me gusta porque la gente que no quiere la 1.8 por ahí no le gusta se tiene que aguantar tiene que jugar con la 1.8 ya bueno a ver a jugar a este juego yo creo que está bastante bien y vamos a ver a ver si inician queda una persona más en entrar y empezaremos el juego una persona venga una vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ir por aquí abajo vamos a pecinar un poco esto porque como es nuevo yo nunca había estado ahora cogen ya van ahora vamos a ver esto que es yo soy un bloque yo soy creo que me ha dicho el bloque el carbón no estoy muy seguro carbón soy el carbón vamos a ir por ahí va me he equivocado vamos a ver aquí está ese que me puede matar ya ese ya lo ha matado y como me venga a mí sabes no lo que pasará vale has recibido suministre armas vale o sea que vamos a ver vamos a ver o sea que ahora si digamos que ahora yo puedo ir a matar a ese pero que solo si viene y se va para allá ostras macho esto si que es bueno vamos a ver voy a disparar ahí vamos a ver vamos a ver que pase alguno que pase alguno y le meto ahí hijo macho no sé cuántos quedamos pero esto está bastante bien vamos a ver y hay uno uff 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 casi me pillan uff vamos a ver quedan 120 segundos para poder ganar ya es que es que es que este es buenísimo este si que es bueno mira a ese le podía me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar me la estoy jugando vamos a un nivel venga toma ostras macho es que esto si que es bueno un pollo ahí hay uno allí sí venga macho me la estoy jugando eh venga 60 segundos venga un minuto y ese va por ahí un minuto y ganaremos venga macho venga vamos a ver venga venga y hay uno y si le voy a tirar si se acerca otra vez claro a ver vamos a ver vamos a ver venga y ese va por ahí tú ostras como te mate macho vamos me la juego uff chuchu a ver ¿cuántos queda? ala venga 10 segundos 5 muere wow hemos ganado hemos ganado hemos ganado es que era muy difícil eso si eh pero es que he estado vamos a muy poco de que me dieran y me mataran este juego me ha gustado mucho yo creo que subiré más si os gusta claro está eso si ha sido muy a ver ha sido facilillo eso si igual igual la próxima vez me arriesgaré un poco más y me moveré y a ver si consigue matarme bueno chicos espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros darle like y bueno nos veremos la próxima un saludo hasta luego un saludo ¡Gracias!